Hola a todos, ya estoy aquí en el aeropuerto a punto de tomar el avión y nada, me despido de todos ustedes, muchas gracias a todos por el apoyo que me han brindado por desearme en todos los éxitos del mundo y bueno, para que esta problemática del ciclismo no siga creciendo ni tampoco a los deportistas nos pongan en contra, sé que Mariana no hacía estas palabras con mala intención deseo muchos éxitos a ella, también mi admiración completa y el tema de la federación pues son puntos de vista personales que debemos de seguir mirando y que no es que yo me los invento ni que me asesoran, sino cada uno de ustedes debe de hacer cuenta de todo lo que escriben en redes sociales y los desacuerdos de todo el mundo ante esta federación espero que no haya más problemáticas, solo que veamos soluciones y mejoras para el ciclismo colombiano y nosotros vamos a seguir taleando para darle muchas más ayudas a todos los colombianos